De acuerdo con las estadísticas del Banco Popular de China, los nuevos préstamos denominados en yuanes totalizaron 3,89 billones de yuanes en marzo, lo que supone un incremento de 749.700 millones de yuanes respecto al mismo periodo del año pasado. En febrero la cifra se situaba en los 1,81 billones de yuanes. Según los analistas, el crecimiento se debe a la recuperación de la demanda del crédito y a las medidas para promover el crecimiento adoptadas por los gobiernos locales. El Banco Central del país también publicó otras estadísticas monetarias. El M2, que recoge el efectivo en circulación y todos los depósitos, registró en marzo un incremento interanual del 12,7%, pese a experimentar una pequeña desaceleración respecto al mes de febrero. El M1, que abarca el efectivo en circulación más los depósitos de demanda, se incrementó un 5,1% interanual. Por su parte, el M0, la suma del efectivo en circulación, subió un 11% en comparación con el año pasado, para alcanzar los 10,56 billones de yuanes a finales de marzo. El financiamiento social recién agregado, una medida de los fondos que individuos y compañías no financieras reciben del sistema financiero, creció hasta los 14,53 billones de yuanes durante el primer trimestre. Además, entre enero y marzo, los depósitos totales en yuanes se incrementaron en 15,39 billones de yuanes, 4,54 billones más que en el año pasado. Los analistas esperan que la liquidez se mantenga en niveles razonablemente suficientes y que la expansión del crédito sea robusta a lo largo de este año, creando así un sólido entorno financiero para un desempeño económico estable. CGTN en español.